Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de Viborilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Oigan, no sé si les pasa a ustedes o yo soy la única loca Pero conforme pasa el tiempo y me pongo a investigar o a leer O me encuentro con la información de las noticias Llego a pensar que realmente tuve una niñez en una burbuja No sé si les pasa a ustedes Yo tuve una niñez muy, muy, muy feliz Muy, sin preocupaciones Mi única chamba era hacer la tarea y jugar Era lo único que me preocupaba día a día Y como jugaba desde chiquita el voleibol y demás Bueno, intentar ser la mejor O hacer lo mejor dentro de mis posibilidades Y punto y final Sin embargo, en esta etapa que estamos viviendo Siento que comparado con lo que les está tocando a nuestros niños O sea, ya sean a tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos o lo que sea Porque tengo público que me escucha desde los 28, más o menos 28 años hasta los 70 Entonces a cada uno le toca diferente Para unos es su hijo, para otros es su nieto, para otros es su bisnieto Bueno, pues conforme leo Me encuentro con información que me hace pensar en que Literal, literal, señoras y señores Nosotros vivimos en Híjole, en una jaula de cristal O dicho de otra forma en Así, ¿no? En un mundo de caramelo Donde los dulces caían del cielo Así más o menos vivíamos nosotros Pero, híjole Te enteras de cada historia Hace unos días Yo lo dejé pasar porque se me hacía muy escandaloso Pero lo han retomado algunos colegas Y se me hace gravísimo, ¿no? ¿A qué me refiero? Hace unos días se habló en un programa En un programa de Facebook No, de Twitter Con Angélica Palacios De hecho, de Twitter No más, de YouTube Con mi cotacha Angélica Palacios En suéltalo aquí Ella tiene un colaborador Que se llama Emilio Morales Que Emilio, así como ha descubierto cosas muy interesantes De repente también le han atribuido chismes Como baratones, ¿no? Pero bueno, él comentó hace unos días Justo con Angélica Palacios Que había un video donde Enrique Guzmán Estaba abusando de una menor de edad Dijo, no puedo decir su nombre Pero ese video existe Lo tiene Alejandra Guzmán Ya lo vio Enrique Guzmán Y ya lo vio la mamá del niño Eso dijo Emilio Morales En la entrevista que le dio Angélica Palacios en YouTube Entonces dices tú, a ver Pero si tienen toda esa información Y tienen el video ¿Por qué no han ido a declarar? ¿Por qué no van? Bueno, supuestamente Tienen temor Y decidieron mantener este suceso en silencio Hello Si lo decidieron mantener en silencio ¿Tú por qué hablas, no? Si es para denunciarlo Pero no lo van a hacer por el bien de la menor Por el bien de la víctima Fue lo que declaró A ver, a ver, a ver, a ver Tú te enteras que a una niña Que a una niña fue víctima de abuso Supuestamente por parte de Enrique Guzmán Vas y das entrevistas Diciendo que hay un video Donde se ve a Enrique Guzmán Abusando de una menor Y luego aclaras Que es para denunciarlo Pero que no lo van a hacer Por proteger a la víctima Entonces, ¿por qué carajos lo declaras? Si realmente quieres proteger a la víctima ¿Por qué vas a las entrevistas A decir que existe ese video? ¿Cómo vas a proteger a una víctima Si ya le estás diciendo a todo mundo Que hay una niña De la cual abusó El señor Enrique Guzmán? Que alguien Que alguien me explique Si que alguien me explique a mí también ¿Cómo es posible que quieran proteger a una niña Y se pasen haciendo declaraciones? Obvio Esto llegó ya Hasta los oídos de Enrique Guzmán Se lo encuentran en el aeropuerto O se lo encontraron en el aeropuerto Y por supuesto Los colegas de la Ciudad de México Le empezaron a preguntar ¿Qué opinaba de eso? Él Sospechosamente Digo, a mí me sales con que Oye, ve, te están acusando De que abusaste de un niño Y en ese momento brinco ¿De qué me hablas? O sea, por favor No, te enojas Yo creo que cualquiera que llegara Y le dijeran Oiga, hay rumores De que usted abusó de un niño O de una niña No reaccione así tan tranquilo Como Enrique Guzmán Desafortunadamente no puedo poner El sonido Porque ya saben Cómo va el asunto Pero La reacción de Enrique es No sé de qué me hablan Pero tranquilo No es de que Oigan, ya se pasan Ya se pasaron ¿Cómo que me están saliendo Con estas cosas? ¿De dónde la sacan? Por el amor de Dios Ya déjenme No, no, no Él tranquilo Tranquilo Relativamente tranquilo Pues dice que no sabe De qué le están hablando Así de Pero así como relajado Porque yo creo que aquí hay de dos sopas O protégese a la niña Y realmente no dices nada Por decisión de los papás Que no quieren un escándalo Que no quieren dañarla más Según los papás O de plano Hablas y dices Señores Este cuate sigue haciendo De las suyas O este cuate Entre broma y broma Está toqueteando a las niñas Y aquí hay una prueba De lo que está haciendo Para que ya no sigas Realizándolo con más niñas ¿No? Pero no O sea, todo es así como Que el chisme por arriba Pero que no queremos Que se sepa Pero a lo mejor sí Pero Y así La verdad No es como se tratan las cosas Creo Creo que tienen que ir al fondo Y en todo caso Convencer a los papás De que hagan una demanda En contra de Enrique Guzmán Si realmente existe Ese video Pero les digo Que se lo encontraron En un aeropuerto Supongo que de la Ciudad de México Y el Super Dalai No se enoja En ningún momento En ningún momento Levanta la voz Y mira Que Enrique Guzmán Ha levantado la voz Por cosas mucho más leves En ningún momento Dice Mire Yo no sé si tenga O no tenga Alejandra Ese video No sé de qué me estás hablando Que ya ahora resulta Que yo soy violador No sé de qué me estás hablando Oiga Pero le sacan el tema De Frida Sofía ¿No? Y él es ¿Quién es Frida Sofía? La niña La niña que dicen Es Frida Sofía ¡A no seas mamón! De plano O sea No juegues con eso Maestro No juegues Sobre todo Cuando has estado Realmente En el ojo En el ojo del huracán Porque no es una broma Aislada Es una situación delicada Ahora bien Vamos a suponer Solo vamos a suponer Que existe ese video Y que efectivamente El señor Enrique Guzmán Pues es de los que toquetea Según él jugando ¿No? Vamos a suponer Y supuestamente Y supuestamente también Alejandra Guzmán Tiene en su poder Ese video Y ya lo vio Si se comprueba Dicen que todavía Es menor de edad La niña Yo Si fuera Alejandra Guzmán Y me llegaran Con esa información En automático Levantaría el teléfono O viajaría A Miami O a donde fuera Que estuviera Mi hija Frida Sofía Me indicaría Y le pediría Perdón por no haberle creído Porque ahora Ya tengo en mi poder Una información Que me hace ver Que mi papá No es lo que yo creía Entonces Esto realmente Está muy Muy denso Pero ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Híjole Es que de plano Ya está complicado 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 Este asunto Nadie sabe Nadie supo La verdad Sobre esta terrorífica historia Nadie sabe Nadie supo Lo que efectivamente Hizo Enrique Guzmán Nadie sabe Nadie supo Si realmente Es una campaña En contra de ese señor Nadie sabe Nadie supo ¿Quién es la niña? ¿De qué familia Estamos hablando? ¿Es alguien allegado? ¿Es pariente? ¿Es una persona Que trabajó En la casa Y que llevaba A su nena? Lo único que hacen Es meternos Más dudas Y no hacen Nada Al respecto ¿No? Ya Manos a la obra Por el amor de Dios Mira El que si puso Manos a la obra Para un asunto Muy delicado Es el señor Jeremy Renner Al que Yo admiraba Como buen actor Que es Pero ahora Lo admiro Al triple Porque ha demostrado Que tiene unos Que tiene unos 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 Esos Y sesos También las dos cosas Para salir adelante Hay que recordar Que Jeremy Renner Estaba en su casa En una zona Donde estaba nevado Había una nevada Bueno Estaba todo nevado ¿No? Ahí donde él estaba Y en un momento Él estaba dentro Tengo entendido Que él estaba En un quitanieves ¿No? Y hay un momento Donde ve Que uno de sus sobrinos Se va a atravesar Y el quitanieves Estamos hablando Realmente De un armatrote Que dicen Dicen Porque bueno A mí no me consta Que pesaba como Cinco toneladas Una cosa así Bueno Cuando él ve Que su sobrino Se va a cruzar Donde está el quitanieves Él se avienta Para tratar De quitar al niño Pero en ese movimiento El quitanieves Que pesaba entre Cinco o seis toneladas Le pasa por encima Pero lo destroza Vimos fotos de él Un día después Y así en la foto Tú decías Bueno Si se ve mal Pero no así Como que le pasó Un armatrote De seis toneladas Encima ¿No? Sin embargo Cuando ya Va pasando el tiempo Te enteras Que los meses Transcurren Y él sigue En terapias Él está en terapia Desde el 14 de enero Va a cumplir Un año Yendo a terapias Y ahí es donde dices Wow Creo que realmente Si le fue muy Pero muy mal Pero mi mente No estaba al máximo Ese día Si claro que no estaba Al máximo Ese día Porque cuando tú Reaccionas Por instinto No te pones a pensar Es instinto Justo por ser instintiva La reacción Pues no pensaste Ni mediste Ni mucho menos Sin embargo Ahora que hace un recuento Literal Un recuento De los daños A mí se me erizó la piel A mí La verdad Me dio hasta como dolor Ahora en la boca Del estómago Porque pobre hombre Dice He estado explorando Todo tipo de terapias Desde el 14 de enero Todos los días Dijo Jeremy Renner Al que vemos como el arquero En los vengadores Dice Todos los días Innumerables horas De fisioterapia Inyecciones de péptidos Sueros intravenosos Células madre Y exosomas Terapia de luz Roja Infrarroja Cámara hiperbárica A 2.0 atmósferas Baño frío Y la lista Sigue Y sigue Y sigue Y esto sí Que no me lo esperaba Pues no ¿Quién se lo iba a esperar? Pero Espera Espera No Yo lo sé Yo lo sé Que está bastante Impresionante Porque Ahí les va El recuento de los años Ahí les va Lo que está pasando Este hombre Ya les dije Todo lo que está haciendo De terapias Pero Nunca nos especificaron O al menos en su momento No especificaron Hablaban de las costillas De la pierna Y todo Pero Datos concretos No Y Jeremy Renner Pues ya Ya lo compartió Porque Sus heridas Fueron realmente Muy impactantes Es que está Está grueso Ocho costillas rotas En 14 lugares distintos Rodilla y tobillo Derechos Rotos Tibia de la pierna Izquierda Rota Tobillo izquierdo Roto Clavícula derecha Roto Rota Perdón Hombro derecho Roto O sea ¿Se acuerdan Cuando se lastimó Eugenio Derbez Que se cayó De esa Bueno Que estaba jugando Con realidad virtual Y creyó Que iba a dar un paso No lo dio Total Que se cae Sobre su hombro Y bueno Lloraba Eugenio Derbez Decía que era un dolor Horrible Que no se había dado cuenta De lo importante Del hombro Porque el hombro Te duele La espalda Te duele El pecho Te duele Todo Bueno Ahora imagínate Si Eugenio Derbez Lloraba Y decía Señores De verdad No tienen idea Lo que esto duele Él tuvo nada más Fractura En el cuello Digo perdón En el hombro Ahora imagínate Jeremy Renner Con 8 costillas rotas En 14 lugares distintos La rodilla Y el tobillo Derechos Rotos Fracturados La tibia De la pierna izquierda También fracturada El tobillo izquierdo Fracturado O roto La clavícula Derecha Rota El hombro Derecho Roto Y más cosas Que se fueron acumulando Y sin embargo La actitud De Jeremy Renner Es de un verdadero Héroe Dijo Mi terapia más grande Ha sido mi mente Y la voluntad De estar aquí Y luchar por recuperarme Y ser mejor Siento que es mi deber hacerlo No desperdiciar mi vida Que se me ha concedido Sino devolver a mi familia Amigos Y a todos ustedes Que me han empoderado Para resistir Les agradezco A todos Y mira que ahora Si se lo ganó Que pusiera yo esto Se lo ganó totalmente Porque sé que Más de alguna De la vela chorreada O del buen decir Va a comentar Viborilda No era necesario No tienes que poner malas palabras Hay otra forma De expresar lo que sientes Es que en este caso Si tenía que poner esa palabra Si tenía que ponerla Como alguna vez Lo puse O la puse Al ver a Paul McCartney A sus amigos A sus amigos Y a toda la gente Que lo ha apoyado Cuando tiene un año Horrible Ha tenido un año Asqueroso ¿Sabes lo que es ir a terapia Cuando estás lastimado? Bueno o sea Tú y yo hemos estado lastimadas Así que un esguince Que un esguince Yo tuve un esguince En la pantorrilla Y un esguince En la espalda Bueno Tenía esguinces En la espalda Cuando me han chocado Pero Pues más Por una cosa Pero este cuate Seguramente No podía ni dormir Jeremy Renner ¿Por qué? A ver Me quiero recargar Del lado izquierdo No, no, no No puedes hacerlo ¿Pero por qué? Pues porque traes Las costillas Tienes ocho costillas rotas Ok Entonces déjame Pongo un poquito como No sé Sentado Sí, pero no Presiones mucho Por favor Con la pierna derecha No vas a presionar mucho ¿Pero por qué? Híjole Pues es que Me sale el post Es que tienes la rodilla Y el tobillo Rotos Bueno Me recargo sobre la izquierda No, es que en la izquierda Tienes la La tibia Rota Bueno No sé Nada más Pongo el pie ¿No? Encima de Algún cojín Y me recargo un poquitito En el tobillo Para girarlo Porque me duele Estoy muy incómodo Es que también Tienes roto el tobillo Que la chinita Pues no sé Me recargo del lado derecho No, es que la clavícula Está también rota Ok Entonces ¿Qué me queda libre? Nada O sea Clavícula Hombro Tobillo Tibia de la pierna izquierda Rodilla y tobillo Del lado derecho Ocho costillas rotas O sea ¿Qué año ha tenido este cuate? ¿Qué año ha tenido? Y sin embargo Lo único que le interesa Es no defraudar A su gente No desperdiciar su vida Esta vida que tuvo O sea Pudo haber muerto No quiere desperdiciar La vida que se me ha concedido Sino devolverle a mi familia Amigos y a todos ustedes Que me han empoderado Para resistir Les agradezco A todos Este es el tipo de ejemplos Que deberíamos estar hablando Y no los chismes baratos De que Songo le dio Borondongo Y Borondongo Le dio a Bernabé Estas son las historias Que nos deberían De inspirar Cuando nos sentimos Devastadas Cuando nos sentimos Tristes Cuando se nos cierra el mundo Por una pentontada Este hombre Este hombre Si es grande Muy Pero muy grande Se merece esto y más Este hombre Jenny Renner Mucho más se merece Mis respetos De verdad Mis respetos En cambio Mira Volvemos al chisme baratón Al chisme De cosas que Pues realmente A veces es perder el tiempo Pero Ustedes no tienen Nada importante Que hacer ahorita O si No verdad Podemos cotorrear Ok Bueno Ya saben Que Alex Caffey Hace unos días Dijo que De muy buena fuente Tenía prácticamente Confirmada la separación El divorcio De Victoria Rufo Y de Omar Fallá No Bueno pues Victoria ha estado Evadiendo el tema Y cuando finalmente Decidió Enfrentar al toro Por los cuernos Dijo Saben que A mi me están Divorciando Y me han metido En crisis De pareja Desde que me casé Hace 22 años Así que ya Ya no me sorprende Todo lo que dicen Pero que tonterías Estás diciendo Pero que tonterías Estás diciendo Creo que va para ti Alex Alex Caffey Que tonterías Estás diciendo Bueno ya Ya le digo Que ya le resbala Dice que se lleva Excelente con Omar Con su marido Desde hace Más de dos décadas Y que de hecho No piensa En divorciarse Porque él En broma Dice No pues no quiero Salir de un infierno Para meterme Otro infierno Mejor me quedo En el conocido ¿No? Así que No Está relajada No le da importancia A ese tipo De publicaciones Y de hecho Creo que Hasta Pues le mandó Un recadito A Alex No sé si fue ella O fue Algún amigocho Pero le queda perfecto Alex Caffey Este recado Ponte a trabajar Fardilludo Ponte a trabajar Fardilludo Eso le mandó a decir Seguramente No lo dijo Así abiertamente Pero entre líneas Ya ponte a trabajar Y no estés inventando cosas Ya saben que esto Con el tiempo Nos vamos a enterar Si era cierto o no Por lo pronto Ella dice que no es cierto Que tiene una excelente relación Que aparte Bueno se llevan No solo como pareja Sino que son como grandes amigos La respeta mucho Y que no tiene pensado Para nada Separarse O divorciarse De Omar Fayad Eso dice Al menos Ella Y por cierto Mientras ella dice Que todo está perfecto Hay una Iba a decir pareja Pero no son pareja Hay dos personalidades Que han acaparado La atención En los últimos días Por un lado Un empresario Sumamente exitoso Arrogante Y a veces muy sangrón Que es Salinas Pliego Y por el otro lado El presidente De la república López Obrador ¿Qué dice López Obrador? Bueno Que no va a descansar Hasta que Le cobren La deuda enorme Que tiene Salinas Pliego Que en eso Le doy toda la razón ¿No? ¿Por qué no le cobran? ¿Por qué siguen Permitiéndole Que el tipo Evada los impuestos? Y por el otro lado Salinas Pliego Ha estado criticando Él y la empresa Que tiene O sea TV Azteca Han estado criticando El actuar Del presidente O mejor dicho El no actuar Del presidente En el tema Del huracán En Acapulco Que también es cierto Es cierto Porque lo vemos En imágenes Lo vemos Y nos damos cuenta Por mensajes Y videos Que nos llegan A todos A nuestro Whatsapp Es realmente Uno de los casos De más ineficiencia 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 ¿Va? Ineficiencia Ineficiencia Por parte De un presidente En una En una situación Como esta Porque hay que recordar Que los anteriores presidentes Robaban muchísimo Muchísimo Todos Todos han robado Todos han usado El poder del nepotismo Para meter a parientes Todos han hecho Maromas Para que salgan Beneficiados Amigos y demás Todos Pero en las Grandes Grandes Catástrofes En inundaciones Terremotos Creo que Ninguno Había actuado Tan mal Como lo ha hecho Este presidente En el caso concreto De Acapulco Así que por ese lado Le doy la razón A Salinas Pliego De que lo esté atacando Pero el presidente Dice No En realidad Este cuate Me está atacando Porque Yo insisto En que tiene que pagar La deuda La deuda fiscal Que tiene con el país Y como en este caso Los dos tienen Cola que les pise Pues no hay que defender A ninguno de los dos Porque los dos Están mal en ciertas áreas ¿No? Por ejemplo López Obrador dice No voy a quitar El dedo del renglón Hasta que este señor Bueno Hasta que Salinas Pliego Salinas Pliego Pague su adeudo fiscal Por 26 mil millones De pesos Es un No, no, no Es un mundo De dinero 26 mil millones De pesos Es el adeudo Que tiene a nivel fiscal TV Azteca O Ricardo Salinas Pliego Con el gobierno ¿No? Y por el otro lado Les digo Pues por su Este Salinas Pliego También dice Que este cuate No ha hecho Absolutamente nada En Acapulco Que les digo Que es cierto Bueno Tanto como Absolutamente nada No Porque ya ves que También hay muchos Videos que nos llegan Que de hecho Un organismo internacional Dijo que quiere ayudar Y que no los dejan Que tienen que dejarle Toda la ayuda A todos los víveres A la Guardia Nacional O a la gente De ahí del gobierno Para que ellos sean Los que se adornen O peor aún Se lo roben Y después lo usen Como Como campaña ¿No? Como campaña Rumbo a la presidencia Entonces Pues Tanto peca a la vaca Como el que le agarra La pata O tanto peca El que era En los gallos Es el giro Como el colorado O es la misma O que estoy diciendo Puras tonterías No sé Pero el punto es que Aquí los dos Tienen mucha Mucha cola Mucha Mucha cola Que les pisen López Obrador Está enojado Porque siente Que el Poder Judicial Está protegiendo A Salinas Pliego Que ocultaron Esta información Durante casi Diez meses Cuando ya Era un asunto De estado ¿No? Dijo No es una decisión O un asunto Personal No es censura ¿No? Lo que pasa es que Hay una deuda De 26 mil millones Y la autoridad Competente Pues tiene que Resolverlo Ya Ya Y por supuesto Que Salinas Pliego No se iba a quedar Callado ¿No? Entonces él Se manifestó A través de las redes Sociales Dijo Al presidente Le dijo Que en lugar De estar culpando A los medios Por mostrar la verdad De lo que pasa En Acapulco El gobierno federal Debería ponerse A trabajar Pues ya se vio Que echar culpas No resuelve Nada Además dijo Que ya su equipo De trabajo Su conglomerado Se encuentra Trabajando Para reabrir Tiendas Y apoyar A los damnificados Con despensas Y servicios Que son necesarios Digo que tampoco Nos vaya a salir Con que él Es el salvador De México Porque tampoco Funciona así Los dos Antes eran muy cuates Cuando habían Llegado a un arreglo En cuanto se pelearon Entonces ya se están Ventaneando Públicamente Lo que llama la atención Es que Salinas Pliego Cuando discute Con una persona A la que él cree Inferior Es déspota Hiriente Mal hablado Pero ahora que discute Con el presidente De la república Es pausado Calmado No utiliza malas palabras Es respetuoso Así que tiene dos caras También Salinas Pliego A ver Paquita Pero que se oiga Con ganas Que te oigan Hasta la última butaca Que te oigan Hasta las de la chorreada Que se está Hiciendo Y ya me tengo Que ir al corte Comercial Pero regresando Les digo ¿Cuál creo yo Que pudo haber sido La frase Con la que terminó Esa conversación O esa discusión Salinas Pliego Con López Obrador ¿Cuál creo yo? No sé si ocurrió Pero creo que por ahí Podía ir un poquito El asunto Regreso Queridos amigos de Guadalajara ¿Cómo están? Les saluda Y es que me voy a presentar En el Teatro Galerías El viernes 24 de noviembre A las 8 de la noche Y me encantaría Verlos para cantar juntos Pueden adquirir sus boletos En boletia.com Y yo los espero Nicho Hinojosa En concierto Miles de familias En Acapulco Afectadas por el huracán Otis Necesitan nuestra solidaridad La UDG te invita A donar alimentos No perecederos Artículos de higiene personal Y de limpieza del hogar Trae tu donativo Al centro de acopio En la Rambla, Cataluña Frente a rectoría De 8 de la mañana A 8 de la noche Universidad de Guadalajara Quiero ver Qué tan concentrados Están en la conversación Bueno, más que la conversación En el monólogo Que me aviento yo Cuando hago este podcast Y que me digan La siguiente frase ¿A quién corresponde? López Obrador Se la dice A Salinas Pliego O Salinas Pliego Se la dice A López Obrador Pongan mucha atención Porque es profunda La frase ¿Quién se la dice A quién? ¿O quién crees tú Que se la pudo haber dicho A la otra persona? ¿Ok? A la chingada Yo no puedo más Esto va hasta la madre Esto no está funcionando Me están haciendo ver Como un pendejo Nos regresamos para mi casa ¿Quién se lo dijo a quién? ¿Eh? ¿Salinas Pliego? Se lo dijo a Se lo comentó A López Obrador O simplemente López Obrador Lo pensó O lo dijo En voz alta Va otra vez La frase célebre De Chava Iglesias Que a veces creo Que Chava Iglesias Se la robó A uno De los dos personajes Que estoy diciendo Si analizan el contenido Van a poder sacar Conclusiones De qué es lo que Puedo estar pensando Tampoco soy Tantaruga De decir ¿Cuál de los dos? Saquen las conclusiones Ustedes ¿No? Sin nada Yo no puedo más Esto va hasta la madre Esto no está funcionando Me están haciendo ver Como un pendejo Nos regresamos Para mi casa ¿Con quién pudo haber tenido El diálogo? ¿Y cuál de los dos personajes? Se los dejo de tarea Se los dejo de tarea Lo que no voy a dejarles De tarea Simplemente se los voy a comentar Es algo que hizo Julianne Moore Julianne Moore Esta excelente actriz Que cada actuación Que hace La hace con la entraña La verdad No sé A lo mejor tú la recuerdas En este momento La estás viendo Ya la ubicaste ¿Verdad? Ok Ella es Julianne Moore Una de sus películas Más emblemáticas Es la de siempre Alice Que ella representa A una mujer Que se da Creo que era maestra O conferencista Que se da cuenta De repente Que se le va la onda O la idea Que se le olvidan cosas Va por la calle Y ya no sabe Dónde va Y entonces detecta Que tiene principios De Alzheimer Y no quiere Que los demás se enteren Pero al mismo tiempo Pues está pensando En retirarse ¿No? Hay otra película Que pegó mucho con ella Con Liam Neeson Que es la de Cinescalas Fue un exitazo La de Kingsman En fin Tiene muchas películas Hay otra que Hace pareja En la que Hace una pareja Gay Y creo que una Bueno no voy a vender La idea Porque a lo mejor Meto la pata Y tú la quieres ver Bueno Ella es Julianne Moore Una mujer comprometida No solo con su trabajo Sino con sus compañeros ¿Y qué fue lo que hizo Esta mujer? Bueno Julianne Moore Es una activista En contra del uso De armas En Estados Unidos Ella Se queja amargamente De la facilidad Existente En Estados Unidos Para que cualquier estúpido ¿No? O cualquier tipo violento Pueda comprar un arma Tiene más de 10 años Siendo activista En contra del uso De armas Y en contra De la violencia Doméstica Más de 10 años ¿Cómo fue Que decidió ser activista En contra del uso De armas Y de la violencia Doméstica En Estados Unidos? Bueno Esto ocurrió Hace más de 10 años No sé si tú te acuerdas Concretamente De una Catástrofe Porque creo que fue Una verdadera catástrofe Allá por el 2002 Una balacera En una escuela Si no me falla la memoria La escuela Se llamaba O se llama Sandy Hook Y dentro Un tipo Idiota Loco Y mató A 28 personas Creo que ha sido Hasta el momento La peor Catástrofe De un asesinato Estúpido Por un loco Que entra a una escuela Primaria Y dispara ¿No? A grandes y chicos Y mata al final A 28 personas Cuando ocurrió eso Una de sus hijas Era pequeñita Y le preguntó Oye mamá ¿Y no hirieron a los niños? Y ella se quedó En shock Porque dijo No estoy haciendo nada Para defender a mis propios hijos No estoy haciendo nada Por defender a mi hija Tengo que hacerlo Porque el día de mañana La que puede estar ahí Es mi hija Y a partir de ese momento Fue que se dedicó A manifestarse públicamente En contra del uso De armas Hay que recordar Que en Estados Unidos Los artistas No solo posan Para la foto Y para las portadas De revista A diferencia de México Que hay algunas excepciones Pero en Estados Unidos Son mucho más Mucho más proactivos ¿No? Cuando se apasionan Con una causa Hacen todo lo posible Para que esto funcione Solo le pido a Dios Que la guerra No me sea indiferente Y no nos debe ser indiferente A ninguno de nosotros Lo que ocurre en el mundo Porque Primero Porque se ha comprobado Que el mundo es un pañuelo ¿No? Y que Aunque creamos que no Lo que ocurre en China Nos afecta La mejor demostración De que lo que ocurre en China Nos afecta Fue el COVID O la COVID Lo veíamos lejano Ay, sí Diciembre Empezaron los rumores No, enero Ay, sepa ya Muy lejos Marzo ya estaba aquí Marzo del 2020 Porque el asunto Empezó en el 2019 Finales del 2019 Empezó en China Y lo veíamos Así como de Ah, bueno La bronca es de los chinos Y mira lo que pasó Entonces Cada día Estamos más cercanos Todos Lo que pasa En la colonia Que tú crees Que no te afecta Ay, que se fue la luz Que olía A ajo ¿No? Mañana te va a oler a ajo En tu colonia Mañana se va a ir la luz En tu colonia Mañana Tenemos que pensar más así Ser menos egoístas La verdad Tenemos que ser más compartidos Y además Volviendo al tema De Julianne Moore Ella Y por supuesto Varias activistas Han hecho hincapié En la importancia De ya quitarle las armas A los ciudadanos Comunes y corrientes En exigir más Para poder sacar Una pistola ¿No? Y yo quiero Traer a cuento También la frase De la procuradora De justicia De Estados Unidos Elizabeth Quien dijo algo Que yo no había pensado En eso Aunque es muy evidente Es muy obvia la frase Sé que más de algunos De ustedes Tampoco la había pensado Dice La única diferencia Entre una mujer maltratada Y una mujer muerta Es la presencia De una arma La única diferencia Entre una mujer maltratada Y una mujer muerta Es la presencia De una arma Eso es Híjole Brutal Pero clarísimo Malo 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 Así que no No te doren La píldora Vete Vete de ahí Vete de ahí Lo más pronto Posible Y al que le daban ganas De decirle Bueno La gente Quería decirle A este cuate Vete de aquí No seas payaso Esa peso pluma Peso pluma Estuvo en la ciudad De México Y concretamente En Polanco Hace unos días Y bueno Iba Iba Más custodiado Que el penacho De Moctezuma Más custodiado Que unas tortas Ahogadas En Japón Más custodiado Que la viborilda Cuando No Mejor no les digo No Iba súper custodiado Yo alcanzo a ver Ahí como cuatro personas No sé si todas Iban con él Pero adelante Trae un tipo Bastante alto Fortachón Que como pueden ver En las fotografías Se trae un suéter blanco Y atrás vienen varios Entonces no sé Si son como cuatro o cinco Los que lo van custodiando Que dices No sea payaso No sea payaso No te vayan a Asaltar Asaltar Y a asaltar Las dos cosas Exageradito Exageradito No es pa' tanto No es pa' tanto Hay que recordar Que por ejemplo Acá en Guadalajara Al final estaban hasta Regalando boletos Para que no fueran A ver Al evento El 3 de marzo Así que No, no, no No mi amor Si, si pegaste durísimo Pero no creas Que te van a asaltar 300 muchachas Y mucho menos En Polanco Mucho menos En Polanco Si, probablemente Te lleguen Cuatro, cinco o diez A pedirte una foto Pero pa' tanto Guarura No, no, no Ya, ya lo perdimos Ya lo perdimos Y ahorita que todos Hablamos de Peso Pluma Oigan ¿Quién habla de Maluma ya? ¿Hace cuánto que no oyes tú Mucha información Chismes O algo realmente así Que si hablamos nada más Su cara Tiene ángel Su corte de cabello Es horrible Casi lo traigo yo Igual que el ahorita Pero en realidad Tiene ángel Tiene algo El chavo Cae bien No sé qué tan sangrón sea O tan simpático Sea la vida real Pero ese tipo De comportamientos De rodearse De tanto Guarura Creo que Lo va a alejar De quien lo hizo famoso Y me voy a despedir Con una frase célebre Del gran poeta mexicano Concretamente Del gran poeta Regiomontano ¿Ya sabes quién? Poncho de Migris Comentó Fíjate que la Wendy Si yo no estuviera casado Nunca me hubiera imaginado Pensar en aventarnos Darle un Lo voy a decir Igual de vulgar Que lo dijo él Nunca me hubiera imaginado Pensar en aventarle Un palo A una transexual Pero con Wendy Ya en la peda Si estuviera soltero Sí O sea que en realidad Solo faltaron Unos alcoholitos ¿No? Es lo único que faltaron Para que se animara Ah bueno Y que estuviera soltero Pero así como que Ay no ¿Qué les pasa? ¿Cómo creen? Yo no me dedico a eso ¿No? Yo no me metería Con una transexual No Sí Si no estuviera casado Dijo Poncho de Nigres Me hubiera Pues la verdad Sí En una peda Si estuviera soltero A lo mejor Si me aventaba un P-A-L-O Con una transexual Concretamente con Wendy ¿No? Con una transexual no Pero con Wendy Ya en la peda Ya en la peda Si estuviera soltero Sí Y la Wendy Bien emocionada Ahorita ¿No? Bien emocionada Así Así Poncho de Nigres ¿No? O la Wendy Al enterarse de que Poncho En una borrachera Sí En una borrachera Afloja Así que Wendy Si te lo quieres llevar De parranda Ya sabes Cómo está el asunto Bueno yo Les mando un beso Donde se lo quieran acomodar No Un poquitito más arriba A la derecha Arriba Ahí Ahí está bien Y antes de despedirme Les recuerdo Mis redes sociales Arroba VivoRilda Sigue Es mi Twitter Mi Facebook es VivoRilda Y Bete Hernández Mi Instagram es VivoBete Y estoy aquí En YouTube Como VivoRilda Les conviene entrar Justo esta semana A mi Facebook Sobre todo También al Twitter Pero sobre todo al Facebook Porque estoy regalando boletos Para varios eventos Varios O sea Desde Obras para niños Obras musicales Está el Fantasma de la Ópera Está una Premiere Para niños Que es Pasecuadro Hay una obra de teatro Para niños también Hay boletos Para Sin Bandera Hay para Scream Park Que ya se va a acabar Que es un parque de terror Hay varias opciones Así que Ve las publicaciones Participa Y mucha suerte Hasta mañana Si llegaste al final De las locuras De VivoRilda Pues felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional Pasecuadro Te he perdas Nadia